hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy como dice en la descripción nos vamos a un nuevo planeta un nuevo país estoy muy emocionada porque es como realmente un destino muy anhelado por mí y pues les vamos a mostrar todo todo cómo vamos a ir nosotros ahorita estamos en italia y pues les vamos a contar paso a paso cómo estamos haciendo bueno y luego de pasarlo del check-in y supuestamente validar yo creo que es por el tema de que en egipto piden visa y parece que hay países que tienes que normalmente tú llegas y ahí pues con pagar la visa y como sólo un trámite un pago que hacer pero tal vez hay países en los que necesitan previamente solicitar estos conmigo se demoraron regular porque están verificando si acabamos de pasar por el control migratorio nuevamente fuimos juntos ellos tenía que ir para el otro lado pero no sé cómo viajamos juntos nos hicieron pasar como en el lado de los ciudadanos de la unión europea y sólo me pidieron mi pasaporte me hicieron que no podía grabar y nada más sobre me han sellado y ya y bueno como decía al inicio estaba muy emocionada de ir a por eso en esta serie de blogs le mostraré qué ciudades conocimos durante 15 días y todo por nuestra cuenta respecto a cómo llegamos en resumen les comento que nuestro vuelo fue de milán a alejandría con whisker y a diferencia de otras aerolíneas esto sólo te permitía hacer un registro online no el check-in por lo que dicho registro requería ser validado en el aeropuerto es decir igual a hacer largas colas de check-in no sé si esto ocurre siempre para ir a egipto debido que hay ciudadanos de otros países que necesitan no sólo pagar sino también hacer un trámite previo para la visa pero bueno en este punto corroboraron si tenía tres vacunas y no hubo un mayor control sobre mi equipaje recuerden que todos los costos y detalles los dejaré aquí en la descripción y luego de cuatro horas y medias hemos llegado un poco pesado el viaje y lo primero que vamos a hacer es bueno pasar por el control migratorio y vamos a ver ahí cómo es el tema de la visa porque piden las vacunas algunas vacunas dependiendo de tu procedencia vamos a ver cómo me va con esto por acá les voy a dejar los requisitos una vez en el aeropuerto deberás tomar uno de estos formularios y completarlos realmente no hay alguien que te guíe así que nosotros lo completamos como pudimos entonces según los requisitos para ingresar a egipto nos faltaría la visa así que para tramitar una hay tres opciones en la embajada de egipto en tu país solicitarla virtualmente como e-visa o de manera presencial en el aeropuerto egipcio es decir visa on arrival que fue lo que escogimos y justo al lado de donde recogimos los formularios estaban unos stands bancarios donde prácticamente lo único que haces es pagar por la visa que está 25 dólares y tienen la duración de 30 días aquí aparentemente teníamos todos los requisitos según sabíamos de otras experiencias no requerían los itinerarios reservas o cartas de invitación pero mi duda si era por el certificado de vacuna internacional lo cual detalle en la descripción luego del control de pasaportes en el que prácticamente sólo presentamos el formulario visa y pasaporte nos tocaba cambiar nuestro dinero aunque no quisimos hacerlo en el aeropuerto porque siempre todo es caro aquí pudimos concluir que en este banco siempre el tipo de cambio era igual o nos convenía usamos el cajero porque en los stands cambian de 50 euros a más y luego pedimos un taxi en uber que desde este aeropuerto borg el arab hasta nuestro hospedaje por el parque satsakhloul nos costó 220 libras egipcias y el trayecto fue de una hora próxima y bueno amigos es un nuevo día aquí en alejandría ya con más energía recargados y vamos a empezar nuestro recorrido miren sabías que en su momento alejandría fue considerada como la capital del mundo conocido al convertirse en la primera ciudad cosmopolita de la historia es decir una de las mayores de toda la antigüedad pues sí por lo que se preguntarán que tenía de especial esta urbe fundada por alejandro magno y a quien por cierto se debe su nombre respondiendo un poco a estas interrogantes te comparto en breve resumen de cómo surgió la antigua grecia al ser invadida por filipo segundo rey de macedonia lo convierte en su hegemón y con su heredero alejandro magno se logró conquistar el imperio persa uniendo así varios territorios entre ellos egipto y al buscar dónde establecer la capital de su imperio decidió que aquí podría fundar la ciudad más grande moderna e importante dando lugar a una civilización conocida como helenística así alejandría fundada por deseos imperialistas para hacer el enlace entre grecia y el valle del nilo pronto se convirtió en la primera ciudad cosmopolita donde cohabitaban pueblos de distintas religiones culturas y los primeros turistas quienes buscaban contemplar a una de las siete maravillas del mundo antiguo el faro del cual te comentaré más adelante pero entonces porque actualmente no es un destino fijo cuando viene en egipto que le ocurrió para pasar del máximo esplendor a la casi destrucción si bien es cierto no queda mucho de aquella maravillosa alejandría y es que poco tiempo después de su fundación alejandro muere siendo el imperio dividido entre sus generales por lo que uno de ellos pólomeo y su dinastía fomentaron el desarrollo de esta ciudad hasta que en el año 80 antes de cristo la ciudad pasó a formar parte de la jurisdicción romana y a pesar de los intentos por recuperarla desde la llegada de los romanos alejandría fue destruida en varias ocasiones así que en conclusión si piensas que aquí encontrarás grandes templos egipcios como luxor karnak abu simbel debes saber que ese no es su atractivo ya que al surgir durante el periodo helenístico lo que encontrarás son diversos vestigios greco-romanos de la dinastía toloméica es decir faraones griegos gobernantes de egipto y también los renovados por los emperadores romanos asimismo ten en cuenta que al ser una ciudad mediterránea tiene un encanto muy distinto al resto de egipto por lo que puede ser una gran opción como contraste a la caótica ciudad de el cairo la cual está a casi tres horas de distancia así que además de los lugares mostrados un imperdible es por ejemplo la famosísima biblioteca de alejandría entonces como lo acabo de mencionar debido a su ubicación mediterránea y estratégica a esta ciudad venían tanto comerciantes como intelectuales y es que algo trascendental de aquí fue que como parte de las medidas de ptolomeo primero para convertir a alejandría en el centro de la cultura griega se creó el museo centro dedicado a las musas es decir a las nueve divinidades relacionadas con el arte y el conocimiento por lo que contaba con diversas dependencias al servicio de los sabios entre ellas la mundialmente famosa biblioteca de alejandría causante de convertir a esta urbe en el foco cultural del mundo antiguo y por ende capital mundial de la cultura y conocimiento como algunos datos te comento que incluso debido a su importancia el director de la biblioteca debía ser una eminencia intelectual y nombrado por la corte sin embargo con la conquista de roma no sólo alejandría entró en una lenta decadencia sino también su biblioteca al respecto no es posible señalar un momento o hecho que haya determinado su destrucción ya que todo indicaría que fue decayendo gradualmente durante centurias desde la segunda guerra civil de la república romana en la que julio césar al ser sitiado y generarse un ataque se produjo un incendio extendiéndose hasta la biblioteca además los emperadores romanos si bien mantuvieron el funcionamiento de la biblioteca sus directores eran destacados pero en cargos gubernamentales o militares sumándose a ello que durante y luego del siglo 3 una sucesión de hechos violentos puso fin a la ya deteriorada biblioteca aunque su desenlace ha sido muy discutido por los especialistas se cree que su destrucción por completo se dio durante la conquista musulmana en el siglo 7 no obstante algunos consideran ello una invención para culparlos de lo que realmente hicieron los cristianos pero sea quien sean los responsables lo cierto es que la desaparición de la biblioteca de alejandría constituyó uno de los desastres culturales más simbólicos de la historia como consecuencia de la intolerancia o el infortunio al igual que tantos sucesos similares ya lo que estamos observando actualmente es una reconstrucción de lo que una vez fue y en el lugar donde se cree se ubicó puesto que ello le es difícil precisar incluso a los arqueólogos así luego de 1600 años se inauguró la nueva biblioteca alejandrina gracias a la acción conjunta de la unesco y el gobierno egipcio ocupando una superficie aproximada de 80 mil metros cuadrados además de tener capacidad para ocho millones de libros seis bibliotecas especializadas tres museos seis galerías de arte un planetario siete centros de investigación entre otros ambientes un detalle que llama mucho la atención son estos caracteres grabados en la parte exterior de granito los cuales representan a todos los alfabetos del mundo y continuando con los símbolos de esta urbe aquí también se ubicaba una de las siete maravillas del mundo antiguo levantada en la isla de faros razón por la cual no sólo el monumento se denomina faro sino que también dio el origen etimológico a dicha palabra en varias lenguas según se dice este célebre faro medía 160 metros y fue construido en el siglo 3 antes de cristo para servir de referencia a los navegantes del mediterráneo siendo su vez una de las edificaciones más altas creadas por el hombre durante siglos sin embargo a pesar de ser una de las siete maravillas del mundo antiguo que tuvo una vida más larga ya no podremos apreciarla una secuencia de terremotos terminaron por derrumbarla hasta 1480 cuando el sultán de egipto kite bay ordenó emplear sus últimos restos para que en su misma ubicación se construya el fuerte que vemos ahora bien y continuamos nuestra visita y ahorita estamos en la columna de pompeyo hasta nuestro ticket vamos a empezar el recorrido y hemos pasado por un montón de calles así súper como eran locales donde los niños nos saludaban y podríamos pensar que es un poquito peligroso pero todos amables y nos mandó la dirección para decirnos por ahí no es por ahí no es otro lugar icónico de alejandría que debe de visitar en la columna de pompeyo ubicada en un parque arqueológico del templo de serapeo para el culto de serapis un dios sincrético greco egipcio quien fue nombrado como principal de alejandría durante tolomeo primero sin embargo luego de ser destruido a causa de un incendio y luego reconstruido albergaba a una parte de la biblioteca de alejandría que sobrevivió del incendio durante julio césar no obstante a fines del siglo 4 debido a disturbios entre cristianos y paganos tanto el templo como la biblioteca quedaron destruidos pero enfocándonos en la columna la cual se cree que fue construida en el año 297 y lleva dicho nombre porque los cruzados creyeron que allí estaba enterrada la cabeza de pompeyo político y general romano asesinado por tolomeo decimotercero sin embargo dicha hipótesis no es correcta y aunque hay otra teoría que sostiene que se construyó en honor a dio cristiano pero también refutada lo cierto es que se trata del mayor monumento de este tipo construido fuera de las capitales imperiales de roma y constantinopla así como se cree que es la única de la antigüedad y en pie en egipto y bueno vamos a la mezquita es la primera vez que entró una mezquita en un templo sagrado de los años en mi vida Y bueno amigos, estamos en esta estación de bus Moharan Bay y nos vamos rumbo al Cairo, así es que nos vemos el día de mañana. Gracias por ver hasta aquí este video. Gracias por ver el video.